Buenos días, buenos días a todos, muchas gracias plantas, le vamos a dar vida. El Rafael pregunta que com ens coloquem, ¿com vols que un subo? Si s'ha petitona, si no rondinarà. ¡No y ya está! ¡No, no, no, no se aplanta la planta! ¡Una primera vez que se partan! ¡Fuera, fiesta, hola!